Hola, bienvenidos a otra nueva cadena de vídeos para nuestro canal de Spear Games. Ya tenemos 400 suscriptores, así que lo primero muchas gracias. Y nada, voy a pasarme este juego, que el Trine, que le tenía bastantes ganas. Antes he estado probando a ver qué tal iba, y parece ser que se graba bastante bien. Me lo voy a pasar en medio, para no quedar demasiado mal. El rey murió. Sin heredero al trono, el reino se vio sumido en el caos. El ansia de poder cebó a guerreros y magos por igual. Nuevos reyes surgían para caer al día siguiente. Pero la locura de los hombres pronto se vería eclipsada por un mal mucho mayor. La magia que antes daba vida y fortuna, se había transformado en algo siniestro. Uno a uno, tumba, tumba. Los muertos empezaron a alzarse, alimentándose de la energía que se fortalecía noche tras noche. El miedo se extendió por el reino, que pronto quedaría abandonado. Pero, estaba a punto de ocurrir algo que cambiaría el curso de la historia. A las afueras del reino, cerca de la Academia Astral, una ladrona llevaba a cabo su astuto plan. Había oído hablar de un antiguo objeto de un valor incalculable. En la Academia Astral, abandonada ante el avance del terrible enemigo, no había nadie para mantener el tesoro a salvo. Era el momento justo. Ya habéis visto que la ambientación y la musiquita y el estilo, así como de cómic, está muy conseguido. Y está muy chulo. Había llegado al castillo y pronto tendría entre manos el tesoro que tanto deseaba. Y el estilo gráfico también está bastante interesante. Buen juego de luces. El control está muy fluido. Estoy jugando con ratón y teclado. No sé si será el típico juego que se controla mejor con mando, pero... De momento... Perfecto. ¡Hostias! Lo balanceamos. Saltamos para soltarnos. La luna gentil sonrió a la ladrona mientras se acercaba al santuario del tesoro antiguo. Curiosamente, los hechizos protectores que rodeaban el santuario le permitieron entrar sin sufrir daño alguno. Además, está completamente doblado al castellano, con lo cual... Es más inmersivo todavía, si cabe. Por aquí ya no hay nada más. Lo tengo. Cuando la ladrona puso la mano sobre el tesoro, notó un cosquilleo. La ladrona pronto descubriría que el destino se había apoderado de ella. Sin que la ladrona lo supiera, un mago se acababa de despertar. El mago había echado un vistazo con su catalejo y había visto el terrible ejército de muertos vivientes. No estaba dispuesto a morir. ¡Por mi sombrero debo escapar! Había estudiado las estrellas y había intentado aprender el difícil hechizo de bola de fuego que todos los magos deben saber. Por supuesto, era mentira. Porque el mago tenía cierta reputación con las damas. No hay nada por ahí. Lo que había estado haciendo en realidad era crear una falsa poción de bola de fuego que impresionara a las damas y mejorara su estatus. No se ha jodido. La poción había funcionado mal y lo había dormido durante 15 días. Estos serán pociones de maná, imagino, que el mago irá gastando según realice conjuros. Vamos aquí. Saltamos. Y los cofres esos verdes que tienen pinta de ser coleccionables. ¡Hostias! Ahí está. Perfecto. No creo que consiga a todos, pero bueno. Los que caigan, bienvenidos serán. Crear una caja. Patrón izquierdo. Mira, qué chula. Voy a intentar llegar a las pócimas. Ahí está. Joder. Me cago en la puta. Ah, que es de peso. Esta es de peso. Joder, que chula. Oh, este corre. Hostia, y ahí hay otra encima. A ver si llego así. No. ¿Y ahora? Pues no llego. Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Cae, cabrón. Eh, no me ha dejado cogerlo al vuelo. El mago vio. El mago vio una luz brillante que provenía del santuario. Nadie había podido visitarlo durante siglos, debido a la magia ancestral que protegía lo que quiera que hubiese en su interior. Querida, ¿por qué ese gesto de dolor en una cara tan bonita? ¿Qué es ese objeto al que te aferras? ¿Cómo has llegado hasta aquí? El mago tocó la mano de la ladrona y luego el objeto. No pudo despegar la mano. ¿Qué clase de truco es este? Por una vez, el mago estuvo más interesado en la magia que en ninguna otra cosa. También temió por su vida. Pero había alguien cerca al que le encantaban los retos. ¿Quién será? En el otro extremo de la academia astral, un caballero había estado practicando sus propias habilidades para combatir a los muertos vivientes y demostrar su valía para unirse al ejército del rey. Entre nosotros, no sabía muy bien lo que significaba muerto viviente, pero era su oportunidad para ser el caballero más valiente de todos. El caballero pensaba que era su deber proteger la academia astral en esos momentos de desesperación. Estaba buscando cualquier cosa fuera de lo normal. ¡Uy! ¿Y ahora? No llego, eh. No llego, no llego. Esa cuerda se podrá cortar. Vale, ahí uno y el otro. ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Aquí hay otro. 9 de 50 del total del juego tendrá 50. No parecen demasiados. Y lo grito. ¡Academy Master! Se viene abajo, se viene abajo. Vio una débil luz que provenía del viejo santuario. Quizás había un ladrón. ¿Había llegado el día de la gloria del caballero? Se había hecho un juramento a sí mismo de que protegería el santuario y la academia. Nada se interpondría en su camino. ¿Qué pasa aquí? El caballero se unió a ellos, asiento con fuerza al tercer lado del objeto, de una forma solo posible para un gran guerrero. No, esto no tiene buena pinta. ¡Que no tiene buena pinta! Hubo un súbito destello y el mago, la ladrona y el caballero, sencillamente desaparecieron. Nuestros nuevos protagonistas estaban estupefactos ante el efecto del objeto misterioso. El mago intentó recordar todo lo que había aprendido sobre el santuario y su artefacto. Su mente recorrió antiguas historias y leyendas. Por fin, el mago recordó. El tesoro, el objeto antiguo, era un artefacto que podía unir almas. Desconocía cómo funcionaba, pero sabía que estaba relacionado con la leyenda del guardián, cuyos restos mortales habían sido enterrados en las catacumbas, bajo la academia astral. La tumba se encontraba justo debajo del santuario. El mago no podía explicarlo, pero estaba seguro de que el objeto se llamaba el train. Al caballero no le importaba. Tenía en mente una preocupación más inmediata. Lo hace tan bien el narrador, que es una lástima continuar el juego sin disfrutar de esa voz. Así que, por eso la dejo. Vamos a arrestarla. Ha robado el tesoro del rey. No has entendido nada de lo que he dicho. No es un tesoro. Es un objeto antiguo. El train. Creo que ha unido nuestras almas. No podemos separarnos. Pero ella... La ladrona permaneció en silencio. Estaba esperando el momento justo para escapar. Con suerte, con el tesoro y sin ese par de idiotas. Creo que sé cómo utilizar el artefacto a nuestra voluntad. 1, 2 y 3 para cambiar de personaje. Voy a dejar de momento aquí esta parte. En la siguiente... Terminaré la siguiente misión. Y... Tengo pensado publicar una diaria. O sea que mañana nos vemos con más. Adiós. Tengo pensado publicar una diaria.